La última raya está proseguiendo también, le está ganando Mendoza El escuadro cerrado, mía el pelota que será fuera límite de terreno Hay lanzamiento de costado para el equipo Aurelio Está ejecutado, señores y señores, finalmente Este viene también con los cabos brindes Sigue y te escucha Felipe Haciendo conectar el número 18, no 16 Es Brian Buadía que corre por el sector izquierdo en la defensa O enero Todo el turno de la onda de cortina Saludemos al poema de cortina Buenazo de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha Llega a lo que tenía cero, la buena jugada Felipe Archen, se lo perdía, se lo perdía, se lo perdía En tres minutos de juego, ahí Ricardo Archen La primera aproximación de la escuadra de los Toros Una pelota en profundidad, llega Felipe Archen Antes de la chica de Agosta trató de picársela Desafortunadamente no le resultó la primera llegada Con cierto peligro para la escuadra de los Toros Sky Airline, volante de mejor servicio por los Ceros del Sur Gracias por su sorpresa